2017 será el año en el que la Vuelta Ciclista a España pase de nuevo por Cuenca tras más de 10 años de ausencia y lo hará en dos etapas en las que recorrerá las hoces del Júcar y el Huécar, el casco antiguo y el centro urbano de la capital. Estamos apoyando ese 20 aniversario de la ciudad de Cuenca como patrimonio y también estamos apostando por atraer eventos y grandes atractivos como puede ser la Vuelta Ciclista a España que en el año 2017 se celebrará también aquí en Cuenca. Desde el Ayuntamiento de Cuenca se destaca además el impacto que tiene una prueba como la Vuelta en la promoción de la ciudad como destino turístico además de lo que supone en cuanto a ocupación hotelera. El alcalde ha lamentado sin embargo que este anuncio lo haya realizado la Junta de Comunidades y no la organización de la Vuelta como estaba previsto. Hay un compromiso con el director general de la Vuelta de que estos anuncios lo hacen ellos. O sea, precisamente por eso, porque yo quiero respetar mi palabra con el director general de la Vuelta, con Javier Guillén, porque estos anuncios lo tiene que hacer la Vuelta, no lo tiene que hacer ni la Junta de Comunidades ni el alcalde. La prueba se une al plan de promoción de la capital conquense llevado a cabo por el gobierno regional que ha hecho que Cuenca sea el destino del 40% del presupuesto dedicado a promoción turística este año. La denominación de la Fundación Starlight para la Observación Astronómica en la Serranía de Cuenca es otra de las novedades. El 40% de todo el presupuesto de promoción que tiene la Consejería de Turismo para la promoción turística ha recaído en este primer año en Cuenca. Son 700.000 euros de un total de 1,6 millones de euros, pero también estamos impulsando e invirtiendo en Cuenca, no solo en turismo, sino también en otras actuaciones o actividades que tienen que ver con la promoción económica y del empleo. Patricia Franco ha visitado además la exposición La Poética de la Libertad presente en la Catedral Conquense, donde ha destacado además que dicha muestra ha superado ya los 83.000 visitantes.